Hola, amigos, amigas, futboleros, futboleras, estamos aquí con el partido que van a jugar por la rodada 6, el Ponte Preta recibió al Japecoense en el Estadio Moisés Lucarelli, a Ponchi viene de perder con Goianense 3 a 0 como visita, 1 a 0 le ganaba al Sao Paulo por el Brasileirao y 2 a 2 empataba con el Atlético Mineiro en la Independencia, el Japecoense viene de caer goleado, 6 a 3 frente a Gremio como local, 2 a 0 le ganaba al Cruzeiro de Visita, 0 a 0 empataba por Copa de Brasil con el Cruzeiro y 2 a 0 le ganaba al Abaí como local por Brasil e Irao, últimos jugos entre sí, último fue un 2 a 2 en cancha el Japecoense, 2 a 1 ganaba al Ponte Preta como local el 11 de junio de 2016. vamos a la tabla, como siempre arrancamos por el local, el Ponte Preta en este caso, está octavo, 8 en la tabla, jugó 5, ganó 2, empató 1, perdió 2, 7 goles a favor, 7 en contra, 0 la diferencia, 7 unidades, en casa a Ponchi, está Ponte, 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 sexto, jugó 2, ganó 2, no perdió 1 empató, 5 goles a favor, no le han marcado, más 5 o 6 unidades, perfecto, está de local el Ponte, Chapecoense, quinto en tabla, jugó 5, ganó 3, empató 1, perdió 1, 9 goles a favor, 7 en contra, más 2, 10 unidades, Ponte, va con Arana como goleiro, para Iba, Marlon, Rodrigo y Lucas, la difesa, línea de T4, medio juego para Ravanelli, Richardson, Wendell y Arthur, y adelante Liz y Luka. Chapecoense, va con Yandre, a la defensa con Reinaldo, Ramos, Groli y Apodi, medio juego para Antonio, Giroto y Seijas, y adelante Rossi, Wellington, Paulista, Huertilero y Arthur. Luka anotó 4 veces para Ponchi, Wellington, Paulista anotó 3 veces para Chapecoense. Bueno, vemos empate entre 0-0 y 1-1, vamos a ir con un 1-1 con Wellington, Paulista, como el que más posibilidades tiene de marcar, 60% para empate, no veo favorito, 20% Ponte, 20% Preta, 20% para Chapecoense. Nada más, nada más, gran abrazo, dos gols para todo mundo.